Tengo este colorado, este lavanda, a una de estas, ¿no? Sí, verde no hay. No, no hay. No, 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 tomate tu tiempo. Mira, yo cuando era chica me quebré una pata. Cuando me sacaron el yeso, la tuve estúpida bastante tiempo. Sí, mi médico también me dijo eso, bueno, pero lo importante es que ya me sacaron el yeso y puedo trabajar, ¿no? Para la próxima te consigo la cobertura verde. Sí, no sé por qué a la gente le gusta tanto la cobertura verde para las tortas. ¿Cómo estás? Y ya te dije que se me duerme un poco el brazo, pero estoy bien. No, Sonsa, ¿vos cómo estás? ¿Te fuiste a vivir a lo de Pablo nomás? Sí, estoy bien, estoy muy bien. La mujer es un poco nerviosa. Pero bueno, es la esposa de mi hermano, ¿no? Yo ya te dije. Vos te podés venir a vivir conmigo cuando quieras, ¿eh? Gracias. Igual no te netas. Viste como son la cosa de pareja, no hay que meterse. ¿Qué haces mañana? ¿Por? ¿Vamos a comer? No puedo. Tengo que quedarme con Pablito. ¿Pablito? Sí, porque no lo veo bien, estoy preocupada, ¿sabés? Lo veo triste, deprimido. Y con la historia familiar que tenemos... No, no, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te va? Bien. Pasa. Te traje la cobertura verde. Qué bueno. Pasa a la cocina, por favor. Ay, qué buena. Qué buena pinta, está buenísima. ¿Te gusta? Preciosa. Es para vos, te la regalo. ¿Para mí? Gracias. ¿Lomamos café? Sí, dale. Está lindísima. Gracias, ¿eh? Yermina, te agradezco muchísimo que hayas venido a traerme las cosas, porque no puedo dejarlo solo a Pablito. Eso dice el médico. En realidad, dice que necesitaría un acompañante terapéutico, pero bueno, eso sale una fortuna y no lo podemos pagar. Claro. Y nadie lo acompaña mejor que vos. Claro, sí. ¿Y qué dicen? ¿Cómo está? Bien, no sé, doy, verme todo el día. Es que será por la, por la pastilla, los medicamentos. No sé. ¿Los médicos qué dicen? Psicos hizo obsesiva. Adiviná con quién está obsesionado. ¿Con quién? Con ella. Por supuesto. Y ahora, ahora se va a quedar así, sí. ¿Pero cómo se va a quedar así? Si lo están tratando. Elenita, no, 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 no te pongas así, no. No, por favor. Bueno, bueno. ¿Yermina? ¿Qué? ¿Dime? ¿Qué es lo que yo hice más? ¿Vos? Nada. ¿Por qué preguntas eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque yo soy la única. Papá se suicidó y nos quedamos los dos solitos. ¿No? Y yo me hice cargo de mi hermano. ¿No? Y bueno. Bueno. Yo, 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 yo le di lo mejor. Yo lo, yo lo cuido. Lo que pasa es que él es una persona muy, muy sensible. Desde, desde chico fue así, muy sensible. Y ahora se enamora de eso. Bueno, bueno, bueno. Bueno. A ver. Bueno, calmate. Calmate, por favor. Por favor. ¿Eh? Contame. ¿Cómo va el arreglo que hicieron? Bueno. Mal, muy mal. No está nunca. Y cuando está, está contando las horas como si fuera una prostituta. Y es la esposa. ¿Qué? Yo te traje. Te traje la plata. Ah, te agradezco mucho. Te la voy a devolver en cuanto pueda. No, no es por eso. No es por eso. Pero vos te das cuenta que es una locura pagarle para que se quede, que no está bien. ¿Y qué quería que hiciera? Que la ate. Cuando se enteró que Pablito perdió el trabajo, enloqueció. Se quería ir ya. Se quería ir en ese momento. Que se vaya. Ni que la ate ni nada. Que se vaya. Shh, shh. Y que Pablo se corte las venas otra vez, no. No, yo tengo que esperar que Pablo se ponga bien. Y entonces voy a hablar con él. Y que la eche. Que la eche. Que se vaya, que se vaya. Que se vaya para siempre, ¿entendés? Que se vaya.